Bienvenidos amigos del canal de Rinconcitos de Lagos de Moreno Pues miren aquí llevando las ninfas que van para encarnación de días para nuestro amigo el Pecas Él las consiguió aquí en Lagos y se las va a llevar para allá para su criadero Es esa, el macho es el que está allá en la pared y la hembra es la que está aquí volteando hacia nosotros, la blanca Es una blanca, ojo rojo y pues ahí está miren son pareja Es primera, es la, nomás han sacado una sola vez Pero en esta ocasión ya no quisieron que volvieran a sacar y le retiraron la cajita Pero pues se interesó mi amigo de allá de encarnación de días, el Pecas Y se las va a llevar de Lagos para allá para encarnación Pues ahorita vengo a recogerlas para que luego ya se puedan ir para allá para la choma Bueno pues si te gustó este video y es primera vez que nos ves Te pido que nos regales un like, te suscribas y gracias por estar con nosotros Recuerda que nosotros somos Rinconcitos de Lagos de Moreno Haciendo videos que te llamen la atención y que te gusten Gracias por todo y pues ya somos 3000 También por eso te doy las gracias